Hola Libra, hoy es martes 17 de julio de 2018 y la fortuna te sonríe y recibes un dinero extra aunque quizás todavía no lo esperes, pero no te lo gastes impulsivamente en negocios ni en compras intempestivas sin haberlo analizado antes previamente, a menos que ya con antelación hayas firmado algún acuerdo y debas cumplirlo, por supuesto. Recuerda que en esta etapa los astros están de tu parte, pero a la vez pueden surgir algunos contratiempos o contradicciones dentro de tu realidad afectiva o sentimental. Así que presta atención ahora a los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no dejes pasar estos días sin revisarte los ojos y así evitarás complicaciones futuras y dolores de cabeza. Este periodo astral es ideal para las evaluaciones de índole oftalmológica y graduación de lentes, así que no lo dejes porque es calidad de vida. En el área laboral, una relación emocional podría acercarte a un empleo prometedor en pocos días. Estás en una etapa muy productiva y recibirás una grata sorpresa asociada con un trabajo muy prometedor, el cual se convertirá en realidad y cambiará tu vida por completo. En el área económica no te impacientes pues el dinero que esperas llegará muy pronto, pero en el momento en el que debe llegar. Las cosas, si se precipitan, no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y de paciencia. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas, así que no te desesperes. En el área del amor estás en una etapa de las soluciones y de los arreglos emocionales y lograrás una buena solución si discutiste con la persona a la que quieres. Lo que ahora parece confuso empieza a clarificarse y entiendes mejor las motivaciones ajenas, los mensajes subliminales y las insinuaciones y gestos que te indican dónde está el amor y en qué lugar está la pasión. En cuanto a si estás soltero o soltera sabrás diferenciar e identificar muy bien entre un sentimiento de amistad y otro simplemente de amor. En cuanto a tu energía, hoy tu energía está moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los impulsos emocionales que te estimularán a pasar a la acción. En cuanto a la situación positiva, hoy tienes que potenciar en positivo todo lo que te haga sentir bien. Como buen signo libre que eres, que haces honor al equilibrio que muestras, hoy tienes que mostrarte libre ante la sociedad. Por lo tanto, en negativo lo que tienes que evitar es creer todo lo que te dicen sin indagar primero si se trata de un infundio, un chisme o un comentario con mala intención. Porque a veces te ves tan libre que también te ves libre de creencias y acabas a veces metiendo la pata sin querer. Así que en los temas serios, céntrate. También cuidado con terminar una relación laboral o social por estar atendiendo a otras cuestiones. Lo importante son las prioridades y las prioridades es la gente a la que quieres. En cuanto a las compatibilidades, estos son los tres signos con los que mejor te vas a llevar hoy. En primer lugar, con el signo de Virgo tienes una afinidad maravillosa como si os conocieseis de toda la vida. En segundo lugar, con Sagitario propuestas de viajes, chispa y muchísima energía poderosa. Y en tercer lugar, con el signo de Leo tienes amor, pasión y declaraciones. Así que si tienes que declararte a alguien del signo de Leo, hoy es el día adecuado. En cuanto a lo negativo, hoy tienes algún tipo de tensión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis. Pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Así que no te preocupes. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué quieres que te ayude a potenciar en tus deseos para que así puedas tener un extra de energía gracias a mis oraciones diarias totalmente de corazón para ti. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día libre. Hasta mañana.